Hola, 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 amigos, ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, o a la hora que tengas la oportunidad de estarnos viendo. Siempre es un gusto saludarte. Hoy, pues bueno, ya lleva un año los gobiernos. Se ha casi ya terminado esta parte de la carretera del Gallito hasta el 50, la entrada principal a Jiquilpan, pues. Es esta parte donde te he venido diciendo, donde te he venido señalando que estos encharcamientos son lo que provocan el daño, el daño a esta cinta asfáltica. Que si tú ves en este momento, déjame prender los limpiadores para que los puedas ver y apreciar con toda claridad que ahí está ya el sello que se le puso a esta carpeta. Y quiero mostrarte, quiero llevarte al punto medular donde se va a generar nuevamente el daño mientras no se haga la cuneta, mientras no se arregle la cuneta, mientras no se haga un pequeño, pequeño, pequeño esfuerzo que ahora sí que con ese dinero que a veces traen los regidores de más y que quieren donar el sueldo o con lo que se aumentaron los funcionarios del primer nivel, se hubiera podido hacer, realizar, desarrollar, en fin, cualquier cosa. Mira, esta es el, toda esta agua que baja aquí del Amadeo Betancur, escurre por este costado, no está entrando a la boca de tormenta, no está entrando a la boca de tormenta, se viene por todo el costado, aquí por el arroyo vehicular, aquí la alcanzas a ver, y cruza, aquí cruza. Mira, este es el punto de cruce, generando toda esta agua que se va obviamente hacia el río Jiquilpan. Y este, este, esta parte de lo que viene siendo el daño, el agua, pues es lo que provoca o que provocará que esta obra de 4.7 millones de pesos para los jiquilpenses, pues nos dure muy poco. Si bien, ya está el, el lema de, de lo que viene siendo el informe del alcalde, de que ya recobramos el rumbo, pues bueno, este, me hubiera gustado un, un mensaje más integral, un mensaje de unidad, no de que ya, ya está el rumbo. Pues bueno, el rumbo, el rumbo, tú lo ves, aún nos falta mucho, pero tú vas a ser quien juzgue esta, esta actividad. Y bueno, los encharcamientos, eso es lo que provoca tanto bache, mira, que no tengamos esas cunetas para que pueda estar desahogándose todo el agua, para que no quede sobre la cinta asfáltica, eso es lo que nos va a provocar que esta obra dure, dure, dure mucho menos tiempo de lo que se espera, mucho menos tiempo del que se desearía. Y bueno, deseamos que le vaya bien al alcalde, que tenga muchas obras, y que jiquilpan encuentre ese rumbo que dice. Pero bueno, mientras no se haga ese esfuerzo adicional, de unos pocos pesos, por eso se pedía que no se gastaran en medios de comunicación, que no se gastaran en muchas cosas, pero bueno, ahora sí que el tiempo, el tiempo será quien me dé la razón, o quien se la dé al alcalde. Hoy yo pido, solicito, exhorto, les, pues ahora sí que no les digo que exigir, porque, pues bueno, no estamos en facultades de exigir, aunque se debería que se haga ese esfuerzo adicional, que se pueda colocar, por lo menos, por lo menos en las zonas más afectadas, que es ahí en el cuartel, en el TEC, esta parte de lo que viene siendo, este, esas cunetas, o cunetas, o alcantarillas, o bocas de tormenta, o como tú gustes llamarle, pero con eso, esta obra de 4.7 millones de pesos, nos podrá durar más tiempo, nos podrá durar por lo menos, por lo menos, hasta que llegue la siguiente administración, y ya no se empleen mismos recursos, y podamos estar avanzando, y encontrando ese rumbo tan anhelado, de esta ciudad, de este pueblo mágico, en Jiquilpan, Michoacán. Como siempre, los comentarios tuyos son los más acertados, nosotros solamente damos esa perspectiva, ese punto de vista, esa solicitud, esa petición, ese, ese grito desesperado de Jiquilpan, que requerimos, que si ya se está haciendo el esfuerzo, si ya estamos haciendo ese esfuerzo, con esos 4.7 millones de pesos de esa obra, que ya se están ejecutando, que ya se ejecutaron, que ya se están aplicando, pues bueno, el esfuerzo adicional de solamente, solamente hacer esas cunetas, para que esa obra dure, por lo menos, en lo que dura el periodo del alcalde. Saludos a todos amigos, desde Jiquilpan, Michoacán, ojalá, ojalá que este video sirva, para que se coloque esa cuneta, ese contenedor de agua, esta parte de que ya no inunde más, el agua, la cinta asfáltica, y que esa obra pueda durar mucho más tiempo, y que hayan más, más y más obras para Jiquilpan. Hoy, pues bueno, ya vienen los informes de gobierno, estamos a escasos días de ellos, estaremos a la medida de las posibilidades, presentándote los mayores posibles, para que tú tengas el poder, para que tú te empoderes, para que usted que nos está viendo, pueda ver en qué se ejerció, cómo se gastó, cómo se realizó el gasto de un año de ejercicio de gobierno. Saludos a todos, desde Jiquilpan, Michoacán, tu amigo y servidor, Carlos Flores, solicitando, pidiendo, exhortando, ahora sí que verbos me faltan para poder decir que por favor, por favor, por favor, se haga un pequeño esfuerzo adicional, un pequeño, pequeñísimo esfuerzo adicional, en poner esa cuneta, y que esa obra nos dure muchos más años, para los jiquilpenses, para beneficio de todos. Saludos a todos, desde Jiquilpan, Michoacán, Carlos Flores.